Dentro de este curso en su proceso de aprendizaje, estamos recibiendo la parte conceptual, tipos, características y diferencias entre el locutor y los presentadores de televisión. La presente unidad partirá desde el significado de la palabra locución como pieza léxica, descifrando que no es sólo cuestión de hablar, sino un proceso que implica dicción, vocalización, entonación, que unida a las pausas y el silencio por citar unos cuantos elementos, dan fuerza y elocuencia al mensaje, generando a su vez impacto en la audiencia. Esta unidad destaca la versatilidad que debe poseer tanto el locutor como el presentador de televisión, pues en su momento son el ente emisor que con su voz tiene la capacidad, fuerza vendedora, versatilidad y como adicional en el caso de los presentadores de televisión, la imagen como refuerzo de la voz, que junto con la intencionalidad del mensaje, ya sea usando la radio o la televisión, para llegar al público destinatario o receptor, en el cual generan expectativa y atención, mientras desempeñan en la práctica su profesión. Cualquiera que sea el caso, desde el locutor o locutora, el conductor o conductora, el presentador o presentadora, estos últimos muchas veces son titulados en ciencias de la comunicación y poseen habilidades verbales y escritas, sin dejar de lado los aspectos técnicos de producción que posee cada profesión, destacados de forma especial en el glosario general de la presente unidad. A pesar de ser diversas las características que deben poseer los locutores y presentadores, cada uno de ellos posee un rol determinado con características únicas que impactan en la población. Gracias. Gracias.